It's only $5. Spanish Video. 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 Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Can you hear me? Mr. G, we can hear you clearly. Okay, excellent, excellent. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Una vez más, mi nombre es Mr. G, Sr. G, y estoy más de contento de estar aquí en esta oportunidad para poder darle la bienvenida a las personas que sí andan buscando algo que vale la pena en esta industria. En esta noche tenemos a nuestro compañero, socio, amigo y que lo iba a decir. Uno de nuestros dueños de la compañía con nosotros acompañando esta noche. Así que, por favor, vamos a darle un tiempito que las personas vayan entrando a la sala. Ustedes, por favor, vayan acomodándose. Usen pluma y papel porque van a ver información sencilla, pero a la misma vez fuerte, potente, que van a poder, que van a necesitar escribir. Yo les recomiendo también que, por favor, hablen con su patrocinador, a la persona que lo invitó, para que le enseñe y le diga más sobre este gran proyecto y le dé respuesta a su pregunta. Y si no, pues claro, él sabrá llegar hacia mí o a Mr. John o a ciertas personas para que puedas tú o él entender un poquito más sobre este proyecto. No te lo pierdas. Por favor, estaremos empezando la reunión en unos diez minutos. Lo que queríamos era abrir la sala temprano para dar la oportunidad a cada uno de ustedes que están aquí, que vayan ya calentando los motores y avisándoles a sus personas que quieren atraer a este gran negocio. Buenas noches una vez más. Tenemos un cuarto listo para 100 personas. Esta mañana tuvimos 22 personas entrando para ver la presentación. Queremos llegar a los 100. Así era mejor ser a mí a poner el cuarto más grande hasta 300. Excelente. Vamos creciendo. Vamos a estar creciendo totalmente. Eso es eso es algo bonito, compañero. Aquí tenemos a nuestra compañera Nilda. Nilda, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿De dónde eres? Nilda, tu nombre, ¿dónde estás llamando? Por favor. Nilda, Nilda, tu nombre, ¿dónde estás llamando? Por favor. Ok, mientras que Nilda abre su micrófono, aquí tenemos a iPhone. Alguien que está comunicándose por medio del teléfono de iPhone. Si nos puedes escuchar y tienes micrófono, nos podría decir tu nombre, ¿dónde estás llamando? Por favor. Es que nos gusta saber de dónde se están conectando las personas. Hasta qué tan lejos está llegando este negocio que se llama solamente 5 dólares. Es algo extremamente fabuloso lo que tenemos aquí con 5 dólares. Así que, por favor, las personas que están ahí, que están entrando temprano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tómense su tiempo para avisarles a las otras personas que quieren invitar, para dejarles saber que estamos ya aquí presente y en vivo. Por favor, por favor, Nilda, puedes abrir tu micrófono y nos dice dónde está llamando. Por favor, Nilda, adelante. Hola, sí, soy Nilda. Corpus Christi, Texas. Verdad, de Corpus. Sí. Sin Corpus, Nilda. Ajá, sí, Corpus Christi, Texas. ¿Qué tantos años tienes en Corpus? ¿Qué tantos años tienes en Corpus? Ah, desde el noventa, mil novecientos noventa y seis. ¿Eres de la familia Gómez, Hermelinda de, de Hermelinda Gómez, Macario? No. No. Hay muchos Gómez. Ajá, sí. Soy Gómez por mi esposo, pero originarios de Monterrey, Nuevo León. Ok. Monterrey. Bienvenido. Bienvenida, Linda. Bienvenida. La semana que viene. ¿Perdón? Yo voy para Corpus la semana que entra. Yo trabajo, mi trabajo regular es ahí en Corpus. Oh, mira, qué bien. Yo vivo aquí en Houston. Ok. Yo, este, ahorita tengo a mi papá en Hospice. Él tiene ya demencia senil y estoy un poco muy, muy atada en tener que cuidarlo. ¿Muchos sentimientos por su papá? ¿Perdón? ¿Muchos sentimientos? Ay, gracias, gracias. Este, sí, pues, ya tiene ochenta y ocho años y, pues, le tocó esto desde el año pasado. Ya tengo un año viviendo con ellos para poderlos asistir a los dos, porque son de la misma edad. Pero, este, quisiera tener más libertad para hacer muchas cosas, pero ahorita es el tiempo que tengo que cuidarlos. Naturalmente. Estoy haciendo planes para, en un futuro, contratar gente que pueda ayudarme a cuidarlos también, para yo tener libertad y poder hacer más, este, trabajo de, pues, diferentes medios de ingresos para mí también. Sí. Estás en buen lugar ahorita. Vas a ver. Yo sé. Sí. Sí. Muy interesante. Algo, algo fenomenal que tenemos aquí, Anilda. Este, te va a gustar, te va a gustar lo que vas a escuchar. ¿Quién te invitó a la llamada, Anilda? Ah, Neville. Este, también Guillermo. Oh, ya. Guillermo. Ellos me avisaron. Ya estoy dentro, ya tengo mis posiciones. Sí, sí. Nada, sí. Muy bien, muy bien, compañera. Entonces, estás, estás en un buen sitio, compañera. Ya estoy posicionada. Sí. Muy bien, muy bien. Te mueves rápido. Eso es lo bueno. Sí. Bienvenida, compañera. Bienvenida. Sí. Invitó a algunas personas a ver si se animan a estar presentes. Sí. Sí. No te preocupes. Este, estas son las primeras llamadas que, este, estaremos haciendo. Las primeras. Habrán muchas más. Así que ya tú sabes que, este, poquito a poquito la gente serán, se van a ir animando a entrar al negocio. Tú tranquila. No te preocupes por eso. Muchas gracias. Un gusto en saludarlos. Muy bien. Excelente, compañera. Aquí tenemos también a este, a Olga. Tenemos al iPhone. No sé si pueden abrir los micrófonos, por favor. Y vamos a calentar la sala. Déjenos saber de dónde están llamando. Acabamos de hablar con, con Nilda, que está en Texas. Ah, por favor, abran su micrófono y nos dicen dónde están llamando, por favor. las. Oigan nos puede. Escuchar. Escuchar. doit ICON. Pueden abrir sonda micrófono. Aquí también está Wilson. adelante mi gente sin miedo por favor abran los micrófonos y este somos amigos, compañeros, socios y este trabajando para un mismo logro una misma meta y este lo bonito que les puedo decir es que mientras que ustedes abran los micrófonos es que aquí hay gente ya generando ingresos generando dinero y estoy más que contento de decirles que esa es la idea, Wilson adelante por favor Wilson nos puede decir una palabrita donde está llamando por favor gracias, muy buenas noches a todos ustedes, estamos en Cuenca, Ecuador Ecuador en la casa un saludo a todos ustedes saludos solamente 5 dólares ya están en Ecuador, muchas gracias compañero Wilson, muchas gracias compañero Wilson, muchas gracias quien más se atreve a saludarnos, recuerden mi gente que la llamada empieza en unos 4 o 5 minutos así que tenemos tiempo para saludarnos tenemos tiempo para que estemos comunicando con otras personas dejándoles saber que aquí está el maestro nuestro John que nos va hoy a dar un poquito de lo que tenemos y que muchos de nosotros nos hemos estado perdiendo y que muchos de nosotros ya estamos disfrutando que es solamente 5 dólares adelante quien abre el micrófono bueno John Hilda quiero nomás compartirles que el día 5 yo entré con 20 posiciones no invité a nadie porque no todavía no estaba consciente potencial y ahorita ya estoy en el segundo ciclado o sea wow me cayeron en el segundo nivel perdón falta el tercero pero no me digas que tantas posiciones posiciones ya hay 20 20 todo 20 si agarré 20 pero luego compré 4 y luego cada 2 días agarro 4 y así estoy está muy bien compañera que lindo ya está recibiendo los beneficios de la programa si ya ya van a empezar a caer ya van a empezar a caer si yo animo a todos que están escuchando que le echen ganas porque esto si funciona gracias por el testimonio y la estimulación compañera muchas gracias por el atrevimiento se te agradece de todo corazón y yo sé que van a ver mucho más testimonio como este y especialmente de ti misma cuando ya este tengas mucho más posiciones esto es una loquera yo estaba hablando con John temprano y estaba viendo unas este fotos que alguien estaba poniendo en el grupo de Facebook en donde habían personas que tenían 5 posiciones y ya estaban ya todas las 5 posiciones ya habían ciclado en el primer ciclo y yo digo pero wow una cosa es uno escucharlo y otra cosa es verlo con sus ojos como la gente está haciendo dinero en este negocio que es lo que queremos con gente honesta directa y recta que es lo que queremos con compañeros y dueños de compañía que están dando la cara y no solo eso sino también los productos que se ofrecen interesante la educación claro eso es lo que me encanta a mí sí porque mucha gente que busca educarse tener posibilidad de educarse y esto está dando una gran ayuda es lo que claro ahí tiene mucho valor este programa exacto por los 5 dólares simplemente lo que le ofrecemos en la educación eso nomás si los tienes tienes muchas oportunidades muchos beneficios este programa pero para mí el que es el único que nadie te lo puede quitar es la educación nadie te lo exacto el conocimiento sí sí y nada más muchas gracias por venir bienvenidos a todos gracias gracias a ti compañero este John este la verdad que este estás haciendo todo lo que puedes por cada uno de nosotros y te lo agradecemos quería que este antes de empezar nos quedan unos 5 minutos Eli por favor Eli M por favor tiene tu micrófono abierto podrías tú este decirnos de dónde estás llamando por favor Eli M o alguien se atreve a abrir el micrófono y decirnos de dónde están llamando por favor adelante Luis de Houston del Puerto Riqueño mucho gusto mucho gusto mucho gusto compañero muchas gracias por introducirte este esta verdad que esto está bueno la gente está entrando la gente está entrando Luis gracias compañero alguien más se atreve alguien más se atreve vamos a calentar los motores mi gente alguien más se atreve soy Sandra estoy en Rosarito Baja California pero soy original de California gracias muy bien compañera bienvenido gracias Sandra de California oye tenemos California tenemos Texas o sea que ya estamos llegando bien lejos Ecuador estamos llegando mi gente oye Patrick adelante compañero dinos dónde está llamando saludos buenas noches estoy llamando desde Miami Florida aquí Miami presente compañero bienvenido bienvenido hermano ya pronto vamos a empezar mi gente quién más se atreve alguien más por favor a subir cópano Olga está por ahí quién más Santos adelante Santos quién más por ahí Rick quién más se atreve por favor a saludarnos pero si me acuerdo si me acuerdo que Sandra estaba aquí en la mañana verdad Sandra claro que sí estaré en todas las que hagan en español y en inglés también también creo que vi a Rick también esta mañana creo que vi de Rick también que estaba aquí en la mañana Nilda estabas aquí también no yo no 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 tuve la oportunidad pero aquí estoy me encanta de toda la gente cuando yo pido Luis Amarante Luis Amarante estaba esta mañana también oye escuchen yo estoy en España y acá son las dos de la madrugada ok wow las de la madrugada así que estoy contento con este programa y hago el sacrificio Mr. G lo que me encanta a mí como ser confundador de este programa y viendo todos estos nombres aunque es iPhone no es nombre pero dice iPhone yo sé que esa persona y todo lo demás les voy a cambiar toda la vida es lo que me encanta porque cambiando su vida ustedes van a cambiar la vida de sus familias de sus amigos de sus comunidades y eso es lo que me encanta más de todo qué bonito ¿verdad? sí lo que está cambiando ya los testimonios aquí tenemos a Santos que escribió en el chat y dice que no sabe de qué se trata que alguien lo invitó Santos mantente ahí tranquilamente y pronto vas a entender porque estamos mucho lo que estamos hablando estamos tan contentos de estar en esta compañía tú tranquilito compañero falta dos minutos para las siete pero vamos a no vas vamos a empezar hasta cinco después porque ya sabemos hay gente saliendo de su trabajo todo el tiempo cosas de la vida no te deja ir a donde quieres estar vamos a dar un poquito más de tiempocito ya estamos a 19 personas es una linda cosa yo sé que vamos a tener va a pasar los 22 que tuvimos a mediodía y estoy bien feliz que todos estén aquí gracias compañero mira una cosa quería yo recordar a las personas que usen este tiempo para que busquen pluma y papel te lo estoy diciendo que yo lo hago también porque yo sé que muchas cosas por lo menos cuando tengo preguntas las voy escribiendo para después no olvidarme me explico o preguntarle a mi patrocinador pero encima de eso también pueden usar este tiempo para dejarles saber a sus personas recordarles de que entren en la llamada y puedan ver aquí lo que tenemos en mano la verdad que esto me tiene a mí me tiene como esto a mí me tiene como loco esto a mí me tiene como loco porque yo puedo ver y entender que cada uno de nosotros necesita lo que esta compañía tiene necesita lo que esta compañía está dando esto es algo increíble mi gente increíble increíble algo que salió hoy en Facebook en el Facebook page una persona ya llegó no me acuerdo qué ciclo llegó pero sin referir ninguna persona ya le pasó casi 300 dólares wow no más ni refiriendo a nadie solamente con un posición no más solo que si se puede así no está hecho para tener todo igual para todos mientras si puedes solicitar la gente si no puedes como quiera todos pueden avanzar juntos o sea que el sistema mismo te va llenando tu ahorita vamos a ver exactamente cómo trabaja todo el programa sí ok vamos a tener ya son las 7 qué crees Jim otros 5 minutos no vamos 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 unos 5 minutitos más por favor porque mucha gente se pregunta y se perdieron casi la mitad de la yo no creo 5 minutitos no hay problema por favor todos y si tienen preguntas si no los contestamos mientras que estamos en el programa los vamos a contestar nos podrías pasar tu teléfono para tenerlo sí yo lo pongo en el chat ándale perfecto ahí voy a poner el mío también para cuando estés por acá por lo menos saludarte muy bien muy bien gracias ¿quieres poner su número para que todos lo tengan porque sí no hay problema no hay problema ok familia familia ok mi gente por favor si están en la llamada y les gustaría dejarnos saber dónde están llamando una vez más mi nombre es Mr. G y este estoy aquí más que todo contento de poder colaborar para poder presentarle a usted esta gran presentación mire mi gente una de las cosas que yo estoy que yo le mando a mi gente cuando las invito a este negocio una de las cosas que dice están ustedes cansados de perder dinero en otros negocios eso lo digo porque cuando yo vi este negocio yo pude ver que este negocio le da la habilidad a cada uno de nosotros de poder bendecir a otras personas John acaba de mencionar muchas cosas algo que yo he visto y es que muchas personas no una varias personas están ganando dinero sin y están ciclando con pura gente de derramamiento sin tener que ellos haber reclutado a nadie ahora esa no es la idea pero ¿por qué lo mencionamos? lo mencionamos porque ustedes pueden ver y lo fácil y sencillo que es que una persona que estás necesitada de dinero o sea yo conozco mucha gente en Venezuela en Cuba en mi país Panamá en donde este dinero del segundo tercer y cuarto ciclo es como una bendición y para ellos poder obtener algo así especialmente gente que no conoce a personas a poder ganar esta cantidad de dinero me llena de felicidad de felicidad ya pronto van a escuchar un poquito ustedes de todo esto a la cual cada uno de nosotros está mencionando este que tenemos en este momento así que por favor avíselen a las personas con quienes ustedes están hablando y conectándose y denles saber que aquí estamos este en la llamada listo para recibir una bendición con este programa John dos minutos G dos minutos más y ya vamos a empezar el programa excelente una cosa quiero que entiendan yo doy gracias a John por tener la el coraje de este aunque él es colombiano de presentarse porque él siempre está que yo no hablo bien el español no hablo bien el español John recuerda que cuando tú hablas no escuchamos la manera como tú te expresas escuchamos tu corazón y eso es lo que vale la pena eso es lo que nosotros nos deba saber de que no se trata de hablar bonito se trata que estás haciendo el esfuerzo de poder ayudarnos a cada uno de nosotros a llegar la meta eso es lo que yo veo lo que mucha gente me han dicho que ven no te preocupes como tú hables en este programa los dueños como yo y el ser mi esposa elisa todos somos miembros exactamente como cada uno de ustedes nosotros participamos igualmente como ustedes cada uno dos tres cuatro días yo compro más posiciones no porque lo necesito porque quiero ayudar a la gente forzar para continuar para ver las personas ganando dinero eso es lo que me encanta ahorita ya estamos bien cerquitas a la línea verde pero no me voy a adelantar vamos a empezar la programa so por favor wow I like that I like that por favor todos cierren sus micrófros por favor vamos a empezar porque vamos estamos grabando ahora y quiero que todos pueden ver cuando lo ponemos en el canal de nosotros en YouTube para que lo puedan ver a cualquier momento so muchas gracias a todos los damas y compañeros por dejar su tiempo para estar aquí para aprender un poquito más de una programa que se dice itsonly5.com y mi nombre es John Salvador Echeverry Mucela Arnoldo es mi total nombre soy nacido en Barranquilla Colombia Sudamérica pero he estado aquí en los Estados Unidos toda mi vida mi primer idioma es inglés segundo es español es como dice Mr. G él me ha estado puchando para hacer estos y él sabe muy bien que me da un poquito de envergüenza porque la idioma español es linda y como yo lo yo lo platico para mí no se oye bien no le da lo bonito que es el idioma pero vamos a seguir adelante ahorita voy a mover para enseñarle la pantalla de mi computadora para enseñarle el website de la de la compañía y podemos a ver qué son los beneficios de este programa porque debes de invertir o comprar un miembro ser un miembro por cinco dólares para enseñarle el valor que tenemos para que le estamos ofreciendo por solamente cinco dólares nunca cuando miren los números ya después y todos los 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 digitales que son y todo no vamos a pedir nada más que los cinco de los miembros y tiene todos los beneficios que te voy a enseñar ahorita esta es la página y como te dice en la página te ayudamos a tener éxito qué es eso pues mira aquí en los Estados Unidos aquí el gobierno hace muchas promesas hace dices muchas cosas pero al fin del día nunca ha cumplido uno el el da las las escuelas las universidades todo lo que hace es entrenar a gente para poder trabajar los enseña desde chiquito que vaya para la escuela cuando salga garra un trabajo este trabajo vas a trabajar a lo menos 40 horas semana vas a trabajar por 40 años pero te vas a retirar con 40% de lo que estabas ganando más antes para mí y para nosotros eso no no es éxito porque vimos vemos mucho de los maestros teniendo trabajo segundo tratando de ser nomás los paguitos para poder comer para vivir tenemos un éxito los beneficios son bien claramente para por ejemplo aquí en hogar para mi esposa ella le gusta ir ella le gusta ir a encontrar baratas eso sí me gusta que le gusta buscar baratas pues nosotros ya tenemos arreglado tenemos ya tenemos negociados con más de dos mil diferentes tiendas descuentos puedes ir y ver las diferentes tiendas que hay en esta página hay diez diferentes tiendas chance que sepas el nombre chance que no pero como Hewlett-Packard para los computadores y hay diez en cada página y mira que tantas páginas hay más de doscientos más de dos mil tiendas que ofrecemos que tenemos un shortcut para ir a shopping en de su casa en la en la comfort tranquilo en su casa y sabiendo nomás yendo para las tiendas como Nike México puedes ir shopping por la ropa asesiares carteras ropas todo en México facilito otros países también eso es más de para venta es una de las cosas que puedes ofrecer hay tiendas que ofrecen descuentos cuando compras cantidades pero para ser un miembro de eso esos esos tiendas como casco y otros así les cuesta mucho más que cinco dólares y eso es porque te lo cobran cada año si tienes vamos a ver si va a trabajar bien aquí si quieres hacer tienes objetivos como por ejemplo para tener una vida quieres ahorrar dinero tienes una cierta por ejemplo quieres ahorrar cinco mil dólares para tener una vida bien bien suave para su familia para su hijo para sus nietos nosotros podemos te ayudar y enseñar cómo obtener ese objeto si quieres comprar el vehículo de sus sueños podemos enseñarle cómo hacer eso esos son paquetes de objetos que tenemos de vacaciones si quieres pagar para los universitarios o si quieres comprar una casa tenemos un money para ayudarlos a tener a completar eso ese objetivo pero en favorito para mí es educación como estaba diciendo en el principio educación es la única cosa que nadie te lo puede quitar y estamos hablando de 45 mil cursos gratis 1200 certificados gratis no gratis porque tuviste que pagar los cinco dólares para ser miembro pero cinco dólares para todo esto si quieres aprender inglés vamos a poner mira nomás puse la palabra inglés y mira aquí son ocho los mejores clases gratis 15 vamos a ver este fue nuevecito no nuevo pero lo hicieron de nuevo en el 22 de en este año este mes disculpe pero no acá por lo menos no estamos viendo la imagen la pantalla si puede no sé si los demás la ven no puedes ver la página si aquí se ve perfectamente se ve bien aquí se ve perfectamente también aquí también si se apresa algún problema de tu dispositivo compañero compañero antes tenés sal y entra de nuevo al sistema vamos a hacerlo gracias bueno adelante ok mira aquí ahí simplemente con nomás toca poner el nombre inglés ya tienes free trial totalmente free english grammar courses como hablar inglés si quieres saber aprender por ejemplo a ver a ver me 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 estoy aprendiendo a cocinar hago otros videos de cocinar que tengo en el youtube channel vamos a poner español where perfecto ok no quiere cambiar español como estaba diciendo no quiere trabajar en mi hora 45 mil cursos estos no son en cualquier universidad estamos hablando de los mejores universidades que hay en los estados unidos harvard university standard mit si eres ingeniero este mit es una de las más populares universidades mi patrón tiene dos degrees y está oyendo ahorita yendo para su phd cuando él vio que tenemos clases gratis de mit se le prendió la cara que estaba más no tuvo que oír una palabra más inmediatamente se compró pagó por su miembro cuando empezó a ver todos los clases que había se estaba más contento porque mira gratis 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 como hacer cyber security eso es una cosa muy importante ahora con los computadores gratis y no son algo que es de no es de cualquier universidad estos son de MIT directamente del colegio educación en muchas diferentes cosas si quieres aprender a cociñar aquí está el mío que yo estoy viendo ahora si tienes niños chiquitos aquí tienes un lugar que está bien protegido porque ya ves ahora cuando se meten en internet tienes que tener mucho cuidado con los mugreros que hay en internet aquí pueden ir bien suavemente sin preocupación porque son clases hechas especialmente para los niños y puedo decir por qué porque el 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 otro confundador el el mastermind el el guru de este programa su hijo tiene seis años y el otro día estaba comiendo cereal por la primera vez en dos años y vino su hijo EJ y le explicó exactamente cómo trabajaba el corazón y su estómago para pasar esa la comida seis años no no sé de ustedes a los seis años pero yo no estaba pensando de cómo trabajaba estas cosas yo estaba pensando de qué me iba a poner en la boca para hacerlos trabajar so esos mira muchos programas una de las cosas que estamos diciendo y y promotiendo mucho es personal growth en en las programas de personal growth ahorita hay muchas concepciones que nos han metido en la mente para hacernos pensar de una manera como el 40 40 40 nosotros queremos que piensen afuera de la caja tenemos queremos que enseñarle que hay otros éxitos en la vida que si mereces más si mereces una vida tranquila sin esperando dónde va a venir su el dinero para pagar su renta o para pagar su casa tenemos organizaciones beneficios que son los son las caridades destascadas como y no sé si los conoces o no pero estos son proyectos que han estado por muchos años para American Cancer Society que dan mucho estudio para tratar de curar cancer ya de una vez quiero que sepa que nosotros nomás los tenemos en la página porque son ciertas cerquitas de nuestros corazones por diferentes razones nosotros no tenemos nada si nomás somos una puerta para que gente puede ir a dar dinero por ejemplo si vas a los Wounded Warrior Project y quieres dar un donación nosotros ni nos da recognition ni nos da una palabra todo va directamente a ellos nosotros nomás somos una puerta para llegar ahí porque estos proyectos son ya tienen muchos años hacen muchas cosas buenos para los soldados que han dado mucho más de su vida para nuestro país si tienes una organización que está cerca a su corazón también lo podemos poner aquí aquí son muchos que han entrado diferentes personas todo lo que tienes que hacer es poner esta página aquí poner toda esta información ya que investigamos que sea un organización legalmente lo vamos a poner en la página para que todos los miembros lo pueden ver y si quieren dar donación si quieren no 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 estoy en la mitad de la página de los beneficios yo sé que ya puedes ver con cinco dólares el valor que te estamos dando nomás ahorita sin yendo una una palabra más es bien clara si quieres muchos quieren ya que estamos acabando con las máscaras y todo muchos van a empezar a viajar de vuelta tenemos no 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 cómo decir affiliate pero somos somos compañeros con Expedia group con Expedia group no no más somos un como una una oficina aquí haciendo un par dinero para esto no somos tenemos arreglos con ellos para que dé especial descuentos a nuestros miembros y te lo puedo decir yo ya lo usé porque este weekend me voy a ir para Michigan para la oficina como puedes decir aquí Detroit Michigan donde está la oficina a ir a pasar un tiempo con Elton y su esposa Sara y mi esposa Lisa tenemos que hacer unas cosas y hacer unas decisiones y pasarnos un poquito de tiempo juntos para hacer todo mejor para nuestros miembros bueno yo fui a buscar un avión para ir para allá lo compara lado a lado con diferente Travel Astri o Expedia y con el de nosotros y te lo puedo decir ahorita mente me ahorré más de 10% a ver como 130 horas fíjate nomás en un viaje recuperé los 5 los 6 que puse para comprar mi miembro hay mucho valor en la programa y no nos hemos llegado a lo que todos esperan tenemos un blog un blog está hecho por Sarah la esposa de Elton ella ha puesto varias diferentes cosas que es muy interesante yo sé que no lo puede ver bien claramente en la batalla pero nomás de como este aquí que tiene los dos bebitos parece que porque están llorando sabía que los luchadores japonés los bien grandes sumo wrestlers para suerte ellos hacen a bebitos llorar antes de ir a competencia no sé por qué no lo he oído todavía no he tenido la chanza pero quiero saber de dónde salió esto y por qué pero es algo interesante para gente que quiere comercial y quiere la palabra que estoy buscando Mr. G promote promover 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 los miembros tenemos le vamos a ayudar aquí puedes ir a la página esta y tiene varios que puedes agarrar y poner en su computadora para usted usarlo en cualquier manera que quiera ya hay varios que ya están hechos por ejemplo como en Facebook todos los días enseñan quién es el día de nacimiento feliz nacimiento a todos aquí está uno de happy birthday con la programa y lo puedes poner en su computadora y usar una programa para poner su username aquí abajo así cuando alguien va para la página va debajo de ti so con abriendo ahorita ahorita nomás con viendo lo que has visto dime puedes ver con una levantada de manos puedes ver el valor que se ofrece por cinco dólares antes que continúes antes que continúes quiero darte las gracias por la gran presentación de esos productos y servicios que la compañía ofrece es algo que muchos de nosotros vamos a poder identificar porque tenemos aparte del dinero que tú vas a enseñar ahora y ver cómo podemos hacer dinero y generar ingresos no solamente para nosotros pero para otras personas también el producto que yo personalmente estoy buscando para usar y creo que muchas personas yo lo personal que me gusta enseñar voy a poder usar este producto para enseñarle a otras personas cómo se le puede hacer la vida más fácil con bastante información que tiene la compañía esto es algo fenomenal gracias gracias también nosotros pensamos igual queremos traer algo diferente con valor que gente puede usar en su vida pero vamos voy a enseñar mi batalla de vuelta y ahora vamos a hablar de una cosa muy importante antes de empezar quiero explicar bien claramente nosotros cuando todos tenemos un matrix un matrix todo todo matriz tiene 14 posiciones los los llena todo la comunidad no es como uno otro programas que usted solamente tan cargado de llenar el matrix esto esto una cosa de comunidad de todos haciendo juntos llenando cada posición cuando alguien entra en la posición que sigue chance que no lo mires abajo de ti pero todo tan todo tiempo tan conectado contigo y déjeme poner mis palabras aquí sus referencias directas es la palabra que quiero hacer cuando tienes las referencias directas esos todo el tiempo te persiguen pero no los van a ver en el matrix que tienen de que puedes ver en su oficina de la compañía todos cuando llegan todos llegan empiezan al mismo paso aquí en nivel uno y como bien puedes ver los cinco dólares los cinco dólares que usaste para comprar su miembro aquí en itsonly five dot com va te va también a poner en el la programa financiera no como dijimos hay 16 personas 14 personas en tu matrix pero los que estás viendo cuando estás viendo el matrix en la últimos ocho porque cumpliendo esos últimos ocho es como llega a los 40 dólares porque una cosa te lo puedo decir de lo principio el gobierno te echa mentiras tu familia te puede echar mentiras tus amigos una cosa que no echa mentiras son números cinco por ocho siempre va a ser 40 no se puede cambiar no importa qué clase matemáticas usas cinco por ocho es 40 no te fijes en tratar de figurar pues cuando mires todo este dinero que está aquí abajo es bien simple manténgalo bien simple y es más tranquilo para entender todo con los cinco y los ocho que están abajo de su matrix se cumplen los 40 de los 40 20 va a comprar su boleto para entrar al nivel dos porque cada nivel cuesta diferente precio para entrar y cada nivel es más grande que era más antes sobre los 40 20 va a pagar para el boleto para entrar al nivel dos un dólar va a pagar a la persona que de referencias directa y 19 dólares va a su cuenta eso puede bien bien claramente 20 más uno más 19 son los 40 que están aquí vamos al cuando cumple la otra persona cumple te va a mover no puedes quedarte en nivel uno que tienes que ir a llevar dos son 20 ya está pagado los 20 para entrar al nivel dos cuando cumple los ocho no nomás usted todos los miembros están haciendo para ayudarte a completar completar esos ocho personas ocho por 20 son 160 50 va a ir para su boleto del nivel 3 5 va a la persona que te pintó y 105 va a ir a su cuenta puede ver igualmente otra vez estos tres juntos son los 160 nadie está escondido y quiero que sepas que no te tiene que preocupar que tú tienes que mandar los 5 a una persona o un dólar a otra persona esto lo hacemos automáticamente de dentro de la programa igualmente cuando sacamos los 50 la programa saca los 50 para pagar su boleto es igual vamos ya estamos en nivel 3 como estuvimos hablando en principios antes que empezamos el programa ya pasó una señora que ya tiene más de 200 dólares en su cuenta y en más 12 semanas 50 por 400 dólares la boleta para para nivel 4 es 250 pero no sale de su bolsa como dije en principio nunca vas a no nunca van a pedir más de 5 dólares que empezaste su miembro so de los 400 son 250 para boleto 7 para el referencia y 146 143 para la cuenta del miembro esto sigue igual cada nivel hasta que llegues al nivel 6 y la cosa más importante la línea verde acuérdate nunca pases una línea si no está verde aquí es la diferencia de nivel 6 pues una cosa es los tiquetes son mil dólares para entrar pero no sale de su bolsa ya sale de la de este lado aquí ya está pagado son mil por ocho son ocho mil vamos a sacar los dos mil para que entres en nivel 7 245 va la persona que te pintó y cuatro mil y cacho va a ir a su cuento si hacen las matemáticas de estos tres es nomás siete mil que pasó con el otro mil pues aquí está en lo verde este mil va a ir a comprar 200 200 200 boletos en su nombre y vas a circular otra vez para nivel uno lo beneficio de esto es automáticamente la programa los pone en la posición que ya está abierto que sigue 200 posiciones que va a hacer eso todas las personas no todas pero personas de nivel uno van a estar forzados a ir a nivel dos personas en nivel dos van a estar forzados a nivel tres y a nivel cuatro nivel cinco y seis y otra vez la persona que ya pasa otra vez otros 200 boletos 200 personas yendo para principio de vuelta forzando todos para arriba otra vez mientras que esto está pasando estos de este dinero va estar yendo en las cuentas de cada miembro estos tienen estos cantidades aquí va a ir a las bolsas a las personas que hizo las referencias so para cuando cabes round one y nivel nueve ya tienes más de ochenta y ocho mil dólares y cambio pero también tienes ochocientos boletos todos empezando en nivel uno todos para pasar de vuelta igualmente ayudando so cuando entraste la primera vez los doscientos que puchó cuando entraste y pagaste por el miembro de usted mismo su posición usted ayudó a alguien subir para arriba cuando esa persona llegue para nivel seis y pasa esos doscientos boletos mira lo que va a pasar te va a ayudar a ti y puchar a ti para arriba así no es la cosa tan linda que estamos ayudando uno al otro a llegar al mismo pico de la montaña yo sé que dices mira todo lo que hay aquí nomás si referencias una persona y esa persona cumple no si cuando esa persona cumple el nivel nueve esa persona va a tener esta cantidad en su cuenta pero porque usted lo invitó mira lo que gana usted ves donde va la persona que referente que invitaste cuando va ellos va usted pero mira esa es una cantidad lindo y hiermo está aquí y nos dijo cuando estuvimos platicando dijo pues por qué no paramos aquí y nomás damos vueltas aquí en round one pues si tuviera chévere pero por qué paramos ahí John queremos que Mr. G antes que tú continúes las manos me están sudando porque yo he estado año de 1998 en esta industria y claro he estado por pasado por todas y me da déjame recalcar un poquito para ciertas de mis socios tú me estás diciendo a mi compañero John que tú y yo te han creado un negocio en donde es totalmente diferente primero que todo solamente entro con cinco dólares y cuando mi matriz ya llega a los 14 personas yo voy a ganar cinco dólares de las últimas ocho personas del tercer nivel que serían 40 dólares yo ya ahí sacan 20 dólares de esos 40 dólares para ponerme en el próximo ciclo para empezar listo para ganar de nuevo más el dólar que le van a pagar a mi patrocinador por darle las gracias de invitarme me quedan con 19 dólares y todavía si le quito los seis dólares que yo metí que son cinco más un dólar de manejo y envío a la compañía que no está haciendo el trabajo me quedan todavía 13 dólares o sea que estoy encima de lo que yo puse doble y más esto es increíble hermano y totalmente cuando estoy en el segundo ciclo de 14 personas ya no son 20 por 5 por 8 son 20 por 8 esto es increíble hermano y lo que por eso estaba diciendo el idioma español es simplemente lindo y oyéndote explicar la programa en su idioma es una cosa linda para oír cuando cuando yo lo oigo yo oigo a mí yo mismo platicando de esto a mí no me gusta porque pero cuando usted lo dice exactamente lo que yo dije pero en la idioma de amor que es la idioma español se oye como música para decirte Mr. G se oye como música que linda cosa pero quiero seguir porque Guillermo que pasó eso fue sí él entiende el proyecto eso los números están bien la explicación 100% sí tú captas este proyecto y John tú piensas que es una buena tiempo para si cualquier otra persona tiene preguntas que las hagan ahora antes de de seguir buena idea tiene pregunta se la podemos responder ahora pero déjeme darte gusto a ti primero porque ahorita estás hablando de Guillermo joya él él apenas fue promotor dilo bien para que salga bien pues promotor you were promoted me ofrecieron a mí un trabajo con la empresa un posición ¿verdad? sí ahora eres en posición de de gerente de ventas ándale cuando sabes las palabras se oye bonito bien bonito gracias déjeme introducir Guillermo buen puto Guillermo vamos a abrir vamos a parar aquí porque tenemos un poquito más porque este nomás es round one hay siete seis más siete total vamos a abrir a ver quién tiene vamos a vamos a ver yo tengo la primera permiso un momentito por favor las personas que van a hacer preguntas si cuando abren el micrófono por favor pueden decir su nombre donde están llamando por favor ok Darí Ángel de República Dominicana bienvenido mucho gusto bien estimado si esta preguntita me urge hacerla ya vimos lo que es el inicio con cinco dólares ahora mi pregunta es si uno entra uno puede hacerlo con más de cinco dólares déjeme clarificar algo porque no quiero que nadie te he equivocado todos entran al nivel uno primer nivel en round one pero puedes comprar todas las posiciones que quieres comprar no más para que porque hay muchos que han preguntado que si puedo comprar el nivel siete y eso no porque hicimos este programa para que todos sean igual parejos no para que puedan avanzarse solamente porque tengan dinero perfecto muchísimas gracias hermano si como no alguien más con una pregunta por favor que haga su micrófono nos diga dónde está llamando su nombre y haga la pregunta por favor ok hola buenas noches mi nombre es Pedro Luna aquí de Sevilla España mucho gusto yo también estoy en España estoy aquí en Palencia adelante compañero en Valencia estamos cerquita Valencia con la P ah Valencia Valencia sí ahí para arriba para el norte Castilla León exacto y le voy a comentar se puede comprar más de una membresía digamos por 6 dólares sí déjame explicar eso para que porque esa es la misma pregunta que estaba haciendo el compañero déjame explicarlo bien claro cuando tú entras al sistema te va a decir que la posición te cuesta 6 dólares 5 dólares son para el programa y un dólar va para la compañía que nos está haciendo el procesamiento del dinero eso no es para nosotros eso es para ellos que ellos cobran ese dólar ahora cuando tú vas a comprar tú dices bueno yo no quiero comprar solamente una por la posición yo quiero comprarme no sé 3 posiciones pues entonces ¿qué tú haces? tú pones las posiciones que tú quieres 3 posiciones 6 posiciones o sea dependiendo de la cantidad de dinero que tú tengas en tu tarjeta de crédito o débito del banco que tú quieras usar para comprar la cantidad de posiciones que tú quieras no puedes brincar al nivel número 2 o 3 o 4 o ciclo número 2 o 3 o 4 no así no lo puedes hacer pero si las posiciones solamente empezando desde el primer nivel exactamente lo puedes hacer pero vamos a suponer que tú entonces quieres hacer otra cuenta más adelante una semana después o lo que sea bueno tú lo puedes hacer lo mismo lo único diferente que vas a tener que hacer es un correo electrónico diferente y un nombre de usuario diferente es lo único me explico que tienes que hacer por eso cada vez que ustedes que ya están en el programa ustedes van a ver que ustedes van a tener mucho derramamiento debajo de ustedes y se ven como que es el mismo nombre de usuario de la persona ¿por qué? porque las personas que le cayeron a ustedes por bendiciones de derramamiento debajo de ustedes son personas que han comprado más de una posición y pues claro el sistema pues lo reconoce que es esa persona así que por eso es que nuestro compañero dice y yo lo digo y estoy que la mente me explota que aquí el que se enfoca aquí el que trabaja aprende se va a ser rico no estoy diciendo millonario porque no prometemos lo que esto esto es individual pero sí rico ¿por qué? porque tú vas a tener la habilidad de poder comprar diferentes posiciones ¿ok? cinco dólares cada uno y poder ayudarnos cada uno a cada uno por el derramamiento recuerda algo y termino con esto si tú metes una persona debajo de ti lo más seguro que esa persona tú nunca la vas a ver debajo de ti lo más probable pero no quiere decir que cuando esa persona termine su ciclo número uno tú no le vas a ganar comisión sí le vas a ganar comisión porque es directa tuya directa tuya pero lo que te van a ayudar a ti en ganar comisión en la parte de global es es el derramamiento de todo el mundo que está entrando con doscientas posiciones cincuenta posiciones cien posiciones veinte posiciones y este tipo de cosas por eso es que todos vamos a hacer dinero todos simplemente confiando y entrando al programa so si puedes entrar ahora mismo con tu tarjeta de crédito puedes comprar entrar donde dice comprar posición y ahí tú aprietas la cantidad de posiciones que tú quieres comprar y todas van a quedar cinco posiciones en el primer nivel diez posiciones en el primer nivel o cincuenta mil posiciones en el primer nivel todas en el primer nivel y de todas vas a ganar de todas vas a ganar correcto yo lo que quiero lo que quiero preguntarle yo por ejemplo me hice el registro y me registré de principio compré cinco posiciones ahí entrado con el mismo usuario y el mismo correo ese no hay que cambiarlo para nada eso es correcto estás muy bien lo hiciste muy bien está bien ahora si quiero comprar volver a comprar otras posiciones ya en la misma cuenta tengo que cambiar correo de usuario correcto si estás en la misma cuenta puedes ir en su oficina atrás y puedes comprar hasta cincuenta posiciones por cada veinticuatro horas ya tienes una cuenta si quieres comprar más posiciones puedes ir a su cuenta en su oficina y ahí mismo hay un botón que puedes poner y ordenar dos tres cinco diez quince hasta cincuenta posiciones más no tienes que poner nada más va a ir simplemente en su profile ¿cómo se dice profile? perfil 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 ok mi perfil una cosa una cosa meterme en mi vacío y hacer una compra más de cuenta y nada más no tengo que hacer más nada no más nada tú ya te registraste ya está todo registrado en cualquier momento cuando tú quieras comprar más tú la puedes comprar más compro ya está simplemente eso y cuando compras estás ayudando a todos adelante de ti y eso va a dar vuelta y te va a ayudar a ti también correcto esta la compañía con este programa lleva ¿desde qué tiempo lleva ha comenzado? tres semanas y cuatro días somos nuevos de momento ¿no? acabamos de hacer pero tiene más de 20 años que se ha estado estrellando esto es una visión de Elton Potts que él ha estado poquito a poquito juntando desde hasta los últimos 20 años y como todo lo que es mandado de allá arriba viene su tiempo y este es el tiempo para este programa por eso estamos aquí para ayudar a todos muy bien muy encantado lo que sí sería también porque hay poca información en español no hay prácticamente nada ni ni PDF ni ni video de presentación ni nada de nada y es complicado pero sabes que esta es la segunda llamada en español que se han hecho entonces a la gente que eso no es un problema porque ustedes son los primeros que están oyendo esta información en Sudamérica o en Europa entonces los PDF es muy fácil acionar la posición o ticket inglés los números son iguales eso no cambia los números los números son iguales pero que no los mismos por ejemplo para España un PDF con toda la traducción en español que no pasa el D1 en inglés pero lo único que se tiene que traducir es donde dice ticket en español la posición sí sí que yo todo eso lo entiendo pero que se llama fácil y si la compañía también lo facilita si hay que fabricárselo uno pues ya se lo fabricaría uno sí pero si uno no espera que la compañía lo hace y uno mismo lo hace y uno tiene una ventaja porque ustedes son los primeros que vinieron acá yo 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 le explico la la a la gente sobre negocios sin PDF sin números sin nada sí esto es fácil esto es fácil muy fácil de explicar sobre todo con con la inversión que estás haciendo es facilísimo ahora si tuviera que meter 5 mil dólares a lo mejor ya se lo pensaría el tío más pero con 6 dólares aquí hay poco que pensar hay mucho que ganar y muy poco que perder exactamente exactamente si alguna otra persona tiene más preguntas déjanos saber yo tengo preguntitas santos tu nombre donde está llamando compañero ah bueno este soy santo de Houston bienvenido sí muchas gracias por favor le voy a pedir un favor no vayan a malinterpretar mi cuestionamiento en el sentido porque he estado en muchos multiniveles anteriormente bueno ya tengo alrededor de unos 5 o 6 años que me alejé de todo eso por la razón de de que empecé a sentir y vuelvo hoy con la pregunta si me permiten este John o Arnold no sé cómo le digan este a mí me gusta ser más que todo más real si voy a poner 5 dólares ya y lo que estoy viendo cómo cómo es la figura del negocio porque por ahí decía alguien que va por derramamiento que quiere decir que los primeros que ingresaron y compraron sus sus posiciones digámoslo primero el sistema va a ir llenando todo esa a los primeros que llegaron por cierto cierto o sea quiere decir que si yo me dedico a reclutar y a llevar gente por ahí escuché que esa gente no necesariamente cae debajo de uno porque va a caer a llenar a otros aunque sí voy a tener comisión por ello esa es la parte porque usted dijo al principio la matemática es simple 5 por 8 40 aunque le pongas otro idioma en inglés en español en chino en lo que sea nunca va a pasar de ser los 5 por 8 40 mi pregunta concreta sería yo voy a tener que esperarme hasta que se rellenen la cantidad de 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 posiciones que antes de mí ya se habían comprado o la gente que yo reclute o invite por ejemplo a mí me invitó un amigo que tengo años de no verlo y me mandó un texto y por eso estoy acá entonces cuando yo entre quiere decir y yo invite a 8 a 10 a 15 ellos toda esa gente que yo invite van a ir a rellenar posiciones anteriores es así señor Arnold sí correcto sí ok y lo bueno de eso es que hay 4 mil personas que también llegaron antes que ti que te van a llenar el matriz tuyo ok todos juntos es un círculo entonces cuál es la razón por para ir entendiendo el concepto y espero por favor no es que sea negativo pero quiero entenderlo porque se me hace hasta imposible que con 5 dólares yo tenga que llegar un día y como nunca más voy a supuestamente si compré solo una posición con 5 dólares nunca más voy a llegar a poner más dinero porque me gané 40 de esos 40 me ponen 20 para el siguiente nivel que es el 2 y luego me regresan quiero ver 19 dólares entonces compañero espérate un momentito este aquí estamos este no creo que se has entendido que el negocio trabaja de un un 2 por 3 y te ganas 5 dólares de por la primera primera ciclo 5 dólares de los últimos últimos 8 personas creo que si ya enseña una matriz como la foto que tengo yo ya ahí que mandé de un 2 por 3 la gente ya puede visualizar cuáles son la de la línea de pago de cada que le va a tocar a ellos para que ellos puedan ver más o menos pero aunque esto no nos toca a nosotros en esta presentación si le toca a tu patrocinador ¿me entiende? o si tu patrocinador no sabe muy bien puede comunicarse con alguno de nosotros para que te podamos explicar muy bien con calma y date el tiempo que tú te mereces para que vea como la gente si está generando ya mucho dinero y puedas tú entender tú me entiendes porque te mereces tu tiempo enseñarte la matriz y ver hasta el back office de uno de nosotros para que tú digas ah pero mira oh ah pero ahora sí pero si ya te haces allá en privado me explico porque si no aquí nos quedamos toda la noche exacto tienes razón es bien simple cuando lo miras simplemente como un 5 es difícil ver todo ese dinero que estás viendo pero cuando lo miras con una comunidad de personas que es la única cosa que están haciendo es ayudando a uno o otro vas a ver como si para trabajar los números bien suavemente bien suavemente pero vamos a seguir como dije vamos a tener más tiempo directamente contigo si quieres alguien más otra pregunta y muchas gracias por esa pregunta esas son muy buenas preguntas que eso es importante que la gente capte esa información desde el principio porque después van a entender los otros ciclos más fácil y con más confianza se entra usted sabe que compañero y esto es algo porque lo que ustedes traen o lo que traemos nosotros es algo diferente y la gente está acostumbrado a que ellos se tienen que matar ellos mismos a buscar gente y por eso nunca hacen dinero porque no todo el mundo va a buscar gente por eso se les muere en la matriz porque se meten en la matriz tienen que llenar ellos mismos y le están llamando a la gente de ellos ¿por qué no está reclutando? ¿por qué no me está entrando? no, esto es algo global todos es diferente todos estamos trabajando para el mismo propósito y recuerden algo que no mencionamos que voy a mencionar de nuevo recuerda Santos que cuando tú llegas a cierto nivel la compañía te compra 200 te compra 200 posiciones que van a ayudar a la gente que entraron después de ti imagínate el montón de gente que va a comprar 200 esto no va a parar esta moto no va a parar este Ferrari no va a parar y eso es perfecto para ir otra vez para el programa para si sigamos ahora si sigamos en el nivel número dos ok quieres ir a round two quieres ver el otro porque ya cumplimos round one sí apenas va empezando lo bueno apenas va esto es esto es ya acabaste con el la primera vamos a ir al segundo mira el boleto para entrar aquí está en el amarillo es nomás 10 dólares todos los demás iban subiendo pero cuando vas a liberar 10 que sea ese round el boleto es nomás 10 dólares porque mira la matemática son igualmente la programa trabaja igualmente 10 por 8 es 80 40 sacamos para el boleto para el 11 2 va para la persona que introdució que aquí 38 va para su cuenta mira pero la diferencia en round one que tantas líneas verdes tenemos 4 pero en round two ahora tenemos 5 en verde 200 boletos con los mismos mil son nomás 100 porque porque el boleto estos boletos van a ir al nivel 10 y te cuesta 10 dólares por este boleto 10 dólares por ciento boleto son mil dólares unas han preguntado pues por qué no va para el nivel uno es porque queremos hacer el ciclo queremos hacer el ciclo queremos estimular round two so para cuando acabes de los nueve niveles o cycles en round two vas a tener un apoyo de más de 182 mil y cambio now si no te gusta el cambio me lo puedes dar a mí porque mi nieto es para ir al colegio y lo pueden usar para eso pero mira en la persona que te invitó no se olvida todo donde va uno va al otro la persona que te invitó ya le estás dando gracias a la persona cada persona que referencia directa ellos van a ganar usted va a ganar eso se persigue por cada round 500 boletos para cuando cumples este el nivel 18 500 boletos empezando otra vez en nivel 10 estimulando la programa mucha gente pues vas a necesitar miles de personas no eso es la diferencia de la programa para nosotros santos porque en todos los otros programas necesitas una cantidad de personas para hacerlo trabajar y no hay bastantes personas en el mundo aquí ya tenemos el secreto esta es la cosa más potente la línea verde que porque no nomás en el primero el segundo en el tercero sigue igual cada vez en lo amarillo ya está su boleto para pagar la entrada para el siguiente round como ejemplo ciclo 28 es 50 dólares eso viste en el primero era 5 para empezar los 9 niveles en el 2 era 10 para los 9 tercero va a ser 20 pero mira todo lo que ganas está subiendo también son simplemente números posiciones no personas posiciones en round 3 ahora está más un poquito más carita para empezarlo pero vas a obtener 50 boletos por subir 250 boletos para cuando acabes round 3 más de 400 mil dólares en su cuenta la persona que te invitó más de 21 mil dólares dime si no vas a invitar gente por quién no como un momento una observación aquí no está obligado a traer gente no sé de qué gente van a meter no no estás obligado pero pero por qué no 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 tienes amigos nietos primas evidentemente pero que no es necesario que no obliga a todos los primos de hogar evidentemente pero sabe que sabe la gente que uno no invita a los ricos y la gente que no le gusta el dinero a esa gente no se le invita pero la gente necesita la gente que quiere a los demás lo vas lo vas a invitar lo vas a ayudar pero tú múltimamente te vas a ayudar también tú porque los beneficios para ti son inmensos también exactamente y como hay toda la gente llenando las posiciones de todos los demás la gente que llegaron antes ustedes y la gente que llegan después ellos son los que le van a ayudar a ti a llenar la matriz tuya entonces todo el mundo trabaja junto porque la mayoría de las personas digamos que pueden traer a dos o tres personas y ya no traen a nadie más si el sistema fuera diseñado así eso parara porque dice bueno yo conozco a diez personas tú conoces aquí cinco Carlos a seis bueno ya son veinte personas pero ya hay cuatro mil personas buscando dos o tres y personas comprando más de una posición y como dijo John la frase clave de acá es la posición y no el número de personas porque la gente tiene la opción de comprar más de una posición en cualquier momento una de las cosas que quería añadir John si me permite por favor este en la misma línea que nuestro compañero también parte del cooperativo acaba de comentar este miren mi gente la compañía ha hecho algo ha hecho algo bien lindo para habilitarnos a cada uno de nosotros la habilidad de poder ayudar a otras personas yo estoy leyendo mucho el chat lo que la gente está escribiendo en el chat y una cosa que me toca a mí el corazón es como yo y te lo digo yo personalmente porque yo tengo otros negocios que yo hago y yo gano muy bien pero yo entro con mil con dos mil dólares no todo el mundo tiene mil y dos mil dólares eso lo sabemos este negocio me exitó me encantó porque me da la habilidad a mí a mí personalmente de ayudar a otras personas por ejemplo la compañía se dio de cuenta de que mucha gente en Latinoamérica más que todo no tiene una cuenta de banco no tiene una tarjeta o está documentado o a veces ni a partir de nacimiento tiene para entrar al negocio se le hace muy difícil ahora yo tengo mil dos mil quinientos cien dólares doscientos dólares en mi cuenta que me haya ganado de comisión y yo puedo bendecir a esa madre con dos hijos en Cuba en Venezuela en Panamá en Ecuador mira yo tengo muchos años en la industria yo hablo te lo juro hablo con miles de gente y yo veo como esa gente están sufriendo y yo puedo decirle ven dame tu dirección ven dame tu nombre ven dame tu apellido y yo puedo pagarle la cuenta desde mi oficina virtual solamente cinco dólares y un mes después cuando yo creo que me va a querer para el resto de su vida ¿por qué? porque la bendecí la bendecí solamente cinco dólares que vino de comisión este es el proyecto que quiero que sepan que estamos haciendo aquí si podemos nosotros hacer dinero pero podemos ayudarles a miles de gente en nuestros países que están sufriendo que no tienen la habilidad de cómo entrar o tener un dinerito y que tienen dos y tres y cuatro hijos nosotros podemos ayudarles a ellos sin tener que comprar cincuenta mil posiciones yo prefiero meterle quinientos cien doscientos dólares cada cinco a esas personas y ayudarles a que ellos hagan dinero esa es mi posición y por eso John muchas gracias muchas gracias muchas gracias y muchas gracias 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 mira amigos hasta la compañía lo que hicimos también apenas lo abrimos esta semana ¿verdad Guillermo? el Globo PIF es una manera de pagarlo para frente pues tenemos gente que ha registrado porque gente le han dicho mira tienes que entrar a este programa después pagas no tienes dinero pero regístrate y ¿por qué? porque los mismos miembros podemos entrar en ver la gente que ya está registrado que no ha estado pagando y podemos pagar por ellos un extrañero que ni sabemos nada no más que nombre y podemos pagar cuando se abrió el primer día había más de 500 personas que estaban registradas que no habían pagado en menos de un día se habían pagado todos porque toda la gente que está en nuestra comunidad tiene la misma mente de ayudar a otros para gente que no sabe cómo hacer las referencias no tiene alguien con que pagado adelante ya tenemos manera para que lo puedas hacer fácilmente pero con eso en la mente dime con tanto dinero estás calmado con esto esto es suficiente para hacerlo todo nosotros no lo creemos porque este nomás es round three vamos a ir a cuatro mira ya está pagado su boleto o por qué no vamos a ir al ciclo 28 en round cuatro ahí está pagado su boleto sigue igual la diferencia en la línea verde te acuerdas nunca cruzas una línea si no es verde en este programa ahora con este cuando pases el ciclo 31 vamos vamos a comprar para ti en su nombre 20 boletos para que entres de vuelta en 28 para estimular igualmente su boleto ya está pagado para el ciclo 37 y lo no voy a hablar nada de los 900 mil dólares aquí porque para qué nomás no son 900 mil ni tampoco no voy a enseñar cómo pudiera con 5 dólares llegar de más de 1.800 mil los números no sé están echando mentiras no creo yo mira round 6 no voy a ir por cada uno porque es igual las fórmulas las matemáticas hizo igual lo único que cambia es el primer precio del boleto que ya está pagado del otro round so para cuando cumples round 7 mires en el amarillo ya no vamos a quitar de más no hay más programas ya cumpliste el programa pero te acuerdas todas las posiciones los 800 de round 1 250 de round 2 100 de round 3 y una y una cosa que está tratando de John de decirles que no está un poquito claro su primera posición fue la que llegó al final tú tienes posiciones de los verdes que se te regalaron que se te compraron que siguen en el mismo ciclo dando vueltas siete veces no es que para hay posiciones que no alcanzan a llegar al otro nivel entonces siete rondas está dando el ciclo solo ya tenemos una hora de platicando de una compañía que te ofrece una oportunidad que con cinco nosotros creemos que tiene un valor tremendo es simple se puede hacer y se está haciendo ahorita vamos a abrir el piso para más preguntas a ver si por favor ahorita patricio ya tiene la mano levantada tienes una pregunta patric si este buenas noches bueno ya se tocó el tema de los emails yo entré a la compañía con una sola posición y ahora quiero comprar 20 o 30 más mi pregunta es si debo usar el mismo username y el mismo email hay dos maneras y lo voy a tratar de explicar en mi manera hay dos maneras que puedes puedes ir atrás en su oficina y usando el mismo profile que tienes ya está hecho y puedes ir atrás y simplemente comprar los más comprar las cantidades de posiciones que quieras hasta 50 por día en 24 horas la otra manera es puedes ser un referencia mismo en otras palabras usas su posición para comprar un posición como una referencia segunda vas a tener que usar un nuevo username y un nuevo email eso va a ser una cuenta totalmente nuevecita y razón una razón que quisieras hacerlo es porque haciendo esa posición nueva debajo de ti ahora tienes el comisión y la y la abundance financiera también so vas a tener doble ok o sea y después debo tener 20 emails o puede ser el mismo email puede la segunda va a ser el diferente email ya cumpliendo la segunda que compraste entonces en esa oficina vas a ir a comprar los otros 18 19 para cumplir los 20 que quieres y así a todos 18 19 que compras en ese cuenta usted mismo va a ser la referencia ok recuerda escucha bien Patrick la única la única razón el por qué yo veo que una persona haga la segunda opción que no es que bueno o malo sino que recalcar es porque tú te quieres ganar la comisión de tú mismo reclutarte de tu patrocinador que sería tú mismo me explico entonces porque recuerda que hay 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 dinero que te ganas por el derramamiento y global y eso pero también hay dinero que te ganas por tus directos entonces claro si tienes la primera posición hecha ya tú te haces otra posición debajo de ti mismo entonces pues claro la primera va a ganarse la comisión lo que está haciendo la segunda porque es directa tuya ok entendido perfecto muchas gracias gracias por la pregunta una buena pregunta y es muy importante que no vayan a perder la contraseña de las cuentas la contraseña de los correos electrónicos guarden esa información en un lugar para que no se le vayan a perder esa información porque eso es una cuenta nueva y es muy importante que no se te pierda esa información buen punto buen punto yo 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 tengo 61 años yo tengo que apuntar mira tengo todo apuntado por todo lo que estoy haciendo porque si no es muy fácil perder esa información pero tenemos una pregunta más Aristides si Aristides de Puerto Rico tengo una pregunta vaya Aristides como estás como estás hermano como te sientes saludos hermano estamos felices y contentos amen adelante Aristides dale tengo una pregunta que yo entré no entré a tiempo entré un poquito tarde y que nosotros no ofrecemos algún servicio ni producto correcto solamente programa si ofrecemos servicios de diferentes tipos como cursos de universidades reconocidas en los Estados Unidos como Harvard y Yale y otras cositas por ahí que creo que tu patrocinador te puede enseñar en tu oficina virtual o tú me llamas a mí yo te ayudo sin ningún problema porque son bastantes productos y servicios que tú puedes utilizar y si la compañía es legal así que tiene servicio por el dinero que tú estás pagando ok perfecto y estamos acabando de empezar llevamos dos semanas si estamos nuevos estamos nuevos estamos nuevos en el sistema que es un buen tiempo como ya tú sabes porque somos los pioneros y estamos entrando en una fase en donde estamos acelerando todo esto con la comunidad latina latina los americanos corren rápido pero latinos pues tenemos que ver para creer pero así por eso estamos aquí con John con el dueño y nuestro otro compañero que también es parte del cooperativo en donde nos estamos ayudando mutuamente con la segunda llamada y tenemos muchas más para poder acelerar este proceso vamos para adelante con todo tengo una amiga ahí de Sony creo que se llama la persona que me invitó tranquilo tranquilo tú cual cosa me llamas yo te ayudo te explico te enseño porque entre más tú sepas más tú buscas gente más tú bendices somos como ventanas se puede ver para adentro y se puede bien para afuera no estamos escondiendo nada queremos que todo esté con la luz bien brillante para que todos miren exactamente cómo trabaja todo pues dale vamos arriba cuenta conmigo gracias hermano te agradezco ahí estamos alguien más con otra pregunta por favor adelante este alguien preguntó aquí en el chat que si podíamos comentar cómo son los retiros cómo te puedes sacar dinero cómo la compañía te paga tu comisión si quieres sacarla Guillermo ¿quieres agarrar esta? si 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 yo voy a yo voy a responder esa pregunta dale Guillermo pero primero de eso que tú retires el dinero por favor busques un asesor financiero un abogado otro asesor hables con gente porque va a ser una cantidad de dinero muy grande tú tienes de saber el retiro es fácil eso no hay problema eso te paga pero qué tú vas a hacer con ese dinero acuérdense hay impuestos hay cosas hay muchísimas cosas que uno tiene que ponerse a pensar porque estas cantidades son grandes tú vas a recibir un depósito tú quieres depósito directo a tu banco ahí te mandamos el dinero tú quieres un cheque te manda por correo certificado tú lo tienes de firmar sólo tú el cheque para que no se vaya a perder quiere transferencia de banco a banco se hace a banco a banco para personas esto es un programa global también y la gente de cualquier país se puede registrar para las personas que prefieren que se les pague el dinero en cripto te mandamos cripto lo que tú quieras si tú vives en la india y la moneda es allá el INR el dinero llega a la cuenta de india en esa en esa tú quieres euros dólares pesos no importa así te paga tú escoges la manera que sea más conveniente para ti y acá se le paga a las personas una vez al mes lo que les paga una vez al mes no estoy exactamente correcto creo que es al final del mes uno pasa el back office y decís bueno yo quiero que me paguen de esta manera ellos van y procesan los pagos y de la manera que tú escogiste así es que se te paga pero otra cosa también que ustedes tienen de entender el dinero que se te pagan de comisiones y de todas estas cosas ustedes también pueden retirarlo o comprar más posiciones eso ya es una una decisión que ustedes tienen de pensar tú puedes decir bueno yo voy a retirar la mitad y dejo la mitad yo quiero ¿sabe qué? comprar más posiciones o yo quiero sacar todo el dinero todos los meses eso es una decisión personal que ustedes todos necesitan de hacer por eso yo les digo que hablen con un asesor financiero para que les digan bueno el banco va a decir algo si a ti te llega 100 mil dólares van a decir bueno ¿de dónde llegó ese dinero? y para qué qué vas a hacer con eso entonces el problema que te paguen no es el problema es fácil pero por favor miren a ver qué van a hacer con todo ese dinero Guillermo esos buenos consejos que viste y quieres saber razón razón porque te está dando estos consejos porque Amos está hablando hablando mucho de esto es en verdad no en las escuelas nadie te prepara para esta cantidad de dinero mira hay hay muchas historias de personas que han le caído la lotería con un montón de dinero montón de millones de dólares que a los tres a cinco años están en la calle quebrados ¿por qué? porque no les eso no lo enseña la escuela cómo manejar el dinero hay mucha gente listo para quitar ese dinero de su mano prepárese los consejos perfectos Guillermo perfecto gracias por eso yo estaba hablando con personas ayer que ellos viven digamos en un ingreso fixto están recibiendo beneficios están recibiendo ayuda de la renta les ayudan con dinero para la comida y las personas tenían miedo que le fueran a quitar la comida que no les ayuden con la renta que no le ayuden con los gas con electricidad y tenían miedo de perder esos beneficios porque todavía no captaban que en este programa ellos pueden llamar y decir ¿saben qué? no me paguen mi renta no necesito asistencia de comida no necesito dinero para electricidad yo no necesito ir a esas oficinas cancele mento eso que yo me voy y ya imagínense más o menos aquí en los Estados Unidos para la gente que ya está retirado no más les va a venir del gobierno más o menos 24 o 28 mil dólares por año para que mantenga la vida a lo más son nomás pasando a redondo uno ya pagaste 28 que son casi cuatro años de dinero para sostener y ¿qué pasa si ya tienes como unos cinco posiciones? ¿ves cómo trabaja? la mente que nos tienen como nos tienen engañados en la mente de pensar que tienes que hacer esto tenemos éxito para todos tenemos el éxito pero más preguntas compañero John antes que hagamos la próxima pregunta quería recordarle este Guillermo creo que también si no me equivoco aquí nosotros tenemos una parte en donde nosotros podemos leer cómo queremos usar el dinero para comprar una casa o un carro si no me equivoco creo que hay una sección también ahí que podemos usar para guiarnos que yo la voy a usar para que me guíe en cómo comprarme una casa explica un poquito más sobre eso si la página tiene una sección de metas si una persona tiene una meta de comprarse un carro de pagar una deuda de comprar casa de lo que sea hay diferentes metas tú escoges bueno el sueño mío es usar este dinero y esta posición para el carro tú llenas la forma y pueden asignar y te ayudar a decir bueno el dinero de esta posición es para esta meta tú quieres carro ok esto es para acá tú quieres casa esto es para acá entonces la misma compañía te ayuda a apartar el dinero para diferentes metas porque uno no tiene de retirar el dinero todos los meses uno lo puede retirar cuando uno quiera si uno tiene una deuda o uno quiere comprarse un carro de 60 mil dólares bueno cuando tú llegas a esa meta ahí ya está el dinero para el carro entonces esto y ahí se ve mire tiene paquetes si tú quieres agua digamos dinero para las para navidad si tu objetivo es yo quiero comprar carro yo necesito 20 mil dólares para casarme ahí está necesito dinero para vacaciones ahí está mis niños necesitan ir a la universidad hay dinero para eso tú te quieres 250 mil dólares para jubilización ahí ya tiene entonces si tienen metas para diferentes cosas y si tú tienes otra cosa diferente bueno yo me quiero comprar una casa en la república dominicana tú llenas acá esta parte de abajo tú dices bueno en qué playa tú la quieres nueva toda esa cosa y pones ahí y tú ya tienes tu meta para que tú trabajes para obtener esa cosa entonces eso es muy bueno que también tiene el problema el programa si yo recluté a varias personas y uno de ellos de hoy con este concepto y por eso lo mencioné porque es un concepto excelente que va con lo que mucha persona créeme o no Guillermo yo sé todo lo he experimentado me da me da lástima como dice John no es que nos dan un millón de dólares y mañana no tenemos nada porque no sabemos qué hacer con eso así que como dice nuestro compañero aquí tenemos la oportunidad de poder abrir la mente y leer el material y aprendernos y usarlo para combinarlo con el dinero que estamos haciendo exactamente porque una cosa también que ustedes pueden hacer es uno puede usar ese dinero ya que se les paguen a ustedes en diferentes formas para generar más dinero pueden comprar una casa y rentarla pueden hacer Airbnb pueden comprar carros para rentarlo si hay formas que ustedes pueden ganar más dinero ya después de que les paguen pero nadie le dice eso a la gente digamos por ejemplo digamos uno le da dinero a la gente pobre y ellos no saben qué hacer una cosa que yo estaba pensando cuando yo vi esto bueno yo quiero el Lamborghini de 2023 amarillo y mi esposa Guillermo así que te pasa que va a comprar eso tú así te mueres tú no necesitamos ningún carro de esos así que te pasa entonces a la gente no se le puede dar dinero porque ellos no captan ellos no entienden eso eso es mucha plata y la gente no sabe qué hacer con eso entonces hacen las decisiones malas y después uno se gasta el dinero en ese carro y ese carro se daña eso vale como 500 dólares a mes de gasolina entonces ¿sabe qué? mejor seguro es una opción un carro eléctrico y ya bueno ahí pagas pagas 200 mil por el carro y nomás manejando desde la en la calle ya se perdió mitad de la valor sí entonces uno no sabe qué hacer por eso uno necesita por eso la educación por eso la educación está importante porque eso si quieres abrir un negocio ahí están los clases gratis para aprender si quieres agarrar clases para saber cómo investir su dinero ahí está también pero como dijo Guillermo ya cuando llegas ya cuando cumples el primer ronda uno o segundo ya es hora de estar hablando con la gente que sí sabe cómo manejar dinero prepararse bien para lo que va a recibir porque si no se le va de la mano como agua una cosa también que estaban preguntando las personas de ayer es para el problema de los impuestos digamos un consejo también que la la gente pueden hacer digamos tú puedes abrir un negocio y que le paguen al negocio pero eso ya necesita otra vez con el contador el asesor el abogado bueno qué tipo de compañía tú vas a abrir y se te puede pagar el dinero de la compañía también y tú sabes que la gente que tienen compañías le disminuyen los impuestos mucho entonces son cosas que uno tiene de pensar muy bien muy bien mi gente este oiga mi gente este todavía tenemos 36 personas creo que subimos como a 40 y pico personas escuchándonos a cada uno de nosotros compartiendo nuestras experiencias y el deseo de poder este progresar pero este si no hay más preguntas creo que se alarga la llamada porque también este John este no sé cómo terminaríamos el punto de vista de para la próxima llamada si es el martes el miércoles la próxima semana o cómo lo harías parece que hay dos manos levantadas creo que no se les ha contestado Patrick tenía la pregunta primera y Ariste también tenía una pregunta ¿tienen preguntas de vuelta caballeros? oh tenemos una nueva Luna Luna su 35 buenas noches amigos soy Pedro Luna lo que pasa es que me quedé sin sin batería en el móvil entrado por el ordenador adelante compañero quisiera hacer una pregunta esta conferencia creo que esta tarde también había habido otra más temprano cuatro o cinco horas antes que esta ¿no? correcto si está la segunda llamada en español la segunda llamada pero sabemos ya hay plan plan de trabajo de semanal para qué día y hora para las conferencias eso es lo que vamos a estar hablando yo sé que Guillermo va a estar empezando a hacerlos regularmente probablemente Mr. G también yo como trabajo en las refinerías por ahorita el schedule mío es un poquito más diferente pero como puedes ver estos dos caballeros aquí la idioma lo tienen ya saben la idioma es primera para ellos y lo hablan bien ahorita bien clara explican todo muy bien ya están más de preparados para llevarse adelante con esto y una cosa muy importante digamos es bueno que uno revise la misma llamada digamos no toda la gente va a captar toda la información la primera vez siéntate ahí y ve la llamada dos veces chequealo y después tú te das cuenta que tú no necesitas explicarle a la gente todos esos números eso puede confundir a la gente es tú tienes cinco dólares quieres entrar si tú y ya y la gente dice sí o no y también este este presentación está grabado se está grabando donde se donde se sube algún chat algún telegram o de whatsapp para estar informados de la compañía sí compañero mira tenemos este telegram yo lo que te sugiero es si Guillermo puede mandar el telegram en el chat ahora mismo mientras que yo te doy un poquito de instrucciones podía tú copiarlo pero más que todo si habla con tu patrocinador él tendrá que saber y él si no sabe él se comunica con la persona de arriba y etc también queremos seguir el mando la persona que te invitó queremos ser justo y con todo el mundo y directo pero creo que si esperas unos minutos podemos copiar el grupo de telegram si creo que Guillermo lo puso por ahí o alguien lo puso dale píchale ahí claro y ahí puedes hacer todas las preguntas que tú quieras y alguien te ayudará sin ningún problema compañero muy bien muchas gracias por vuestra información muy amable y para que todos para que todos sepan este ya está grabada va a estar en la página nosotros en el youtube channel y va a estar para siempre para verlo cuando tú quieras para enseñar a alguien más ahí va a estar para siempre mañana ya se va a poner en youtube y entonces ahí está para usarlo como usted necesita usarlo y esta llamada está bien buena porque yo creo que todas las preguntas que ustedes tienen se las respondieron y una cosa también que yo quiero que que quede grabado de esta conferencia que nadie preguntó pero es importante saber en este programa también uno necesita tener paciencia porque cada matriz tiene 14 personas y para llenar 14 personas eso no es de un día para el otro eso si dura tiempo entonces tengan paciencia con el proyecto no pregunten bueno será que mañana cuando va a ser bueno es el martes es el miércoles porque eso nadie sabe eso depende de las posiciones depende de los zooms depende del marcarero depende de las ventas y todo lo que esté pasando y que la comunidad siga creciendo entonces un estimado que digamos yo le puedo dar a las personas por ejemplo dos o tres semanas es cuando ustedes pueden mirar que les empieza a llegar el dinero cuando pasa eso le van a mandar un correo electrónico entonces chequeen el correo electrónico porque cuando te paguen te mandan un correo cuando tú registras a una persona también te mandan un correo cuando una persona vaya y cualquier cosa que pase en el sistema a ti te mandan una notificación y lo que pasa a un tiempo es que te empiezan a llegar muchísimos correos electrónicos eso sí a mí me llegan más de 100 correos electrónicos pero a mí me gusta que me manden esos mensajes porque la mayoría de los otros mensajes son Guillermo tú debes esto Guillermo tú que te ganaste un carro Guillermo el seguro médico Guillermo que esto bla 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 pero nadie te manda un email bueno tú tienes dinero se registró esa persona entonces un tip también como va a llegar mucho correo electrónico cuando se registren creen una cuenta de correo nueva y solo usen esa cuenta para este programa porque yo no sabía que me iban a mandar tantos correos y yo tengo ahí como más de 100 mensajes y yo no ni tengo tiempo para leer todo eso pero yo sé que cualquier email o correo electrónico que ellos manden es algo se registró aquí Guillermo bla 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 y eso los ayuda Guillermo estoy oyendo bien estás complejando de todos los electrónicos noticias que estás recibiendo sí porque a mí yo sé igualmente me encanta todo el tiempo sonando tocando el teléfono y recibiendo todas las noticias y otra cosa también importante que queden grabados es el sistema no es automático no es que tú compres digamos hagas el depósito y a los 30 segundos tú vas a ver las posiciones a veces de una hora dos horas entonces tengan paciencia con el programa porque no es automático a veces uno tiene que esperar 24 horas a veces son 45 minutos uno no sabe pero si tú pagaste y el banco no te bloqueó la cantidad o tú ves bueno el dinero lo recibieron la cuenta se va a activar yo he tenido personas que me llaman bueno yo acabé de comprar dos posiciones y no salen y entran en un pánico y yo le dije bueno pero tú lo compraste hace qué 5 segundos 30 segundos y un minuto no hace 2 segundos Guillermo yo no sé qué pasó no funciona a quién llamo dónde está el soporte yo le dije no 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 sabe qué esperemos un minuto esperemos un minuto y ya sale la posición y ya se acabó el pánico pero a veces dura 20 minutos un día 24 horas entonces no entren en pánico que si ustedes pagan ahí van a tener su posesión si registra una persona ellos le van a aparecer ahí entonces tengan paciencia con este programa porque esto está nuevo y no trabaja bien bien es un poquito lento como dije como dije más antes estamos como una ventana por eso solamente queremos que sepa todo lo que está pasando cuando vas a pagar es un sistema diferente que nosotros y yo lo sabemos muy bien están bien prontos para quitar dinero de su cuenta la cosa es sistema separado tenemos que esperar que ellos manden el dinero para el sistema de nosotros para verificar todo para juntar la persona que invitaste con la persona que son para ponerlo en posición perfecto eso es porque eso es porque demora diferentes tiempos porque depende qué tan pronto esa compañía manda dinero para nosotros no te preocupes están tan prontos para sacarlo de su cuenta pero demoran para mandarlos a nosotros agrego agrego algo más John agrego algo más a eso y es esto que cuando tú haces usa tu tarjeta de crédito o débito del banco y tú y tú pagas la compañía que estamos usando para procesar los pagos aparte de cobrarte un dólar ¿qué pasa? cuando tú pagas el banco tuyo te separa ese dinero eso no quiere decir que el banco mandó el dinero inmediatamente a la compañía que estamos nosotros usando para procesar los pagos ok recuerden que algunos bancos dependiendo de qué país no mandan o sueltan el dinero inmediatamente ok instantáneamente entonces eso para eso pasa este porque así trabajan algunos bancos ahora unas personas cuando ven que si le quitaron el dinero de su balance en su banco ya piensan que el dinero fue mandado directamente a la compañía de nosotros y eso no trabaja así o que el dinero ya fue mandado inmediatamente por medio del sistema que estamos usando que tampoco es así por eso una vez más estos caballeros y yo también les estoy pidiendo que por favor como siempre esperemos de 24 horas ok o menos pero después que tú ves que tu dinero sale de tu banco tranquilo no pasa nada la posición será activada cuando ya la compañía que procesa el dinero por nosotros reciba la confirmación de tu banco que le llegó el dinero entonces nos identifican el sistema nosotros y el sistema nosotros activa tu cuenta algunas cuentas si como yo hoy una persona esa persona pagó y mi posición entró y le cobraron inmediatamente metió a dos personas con la misma tarjeta de crédito y todo pasó fenomenal no todos los bancos trabajan así así que una vez más como decía el compañero paciencia por favor perfecto 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 Si no hay más preguntas, eso fue una buena manera de cerrar esta presentación. Si no hay más preguntas, le voy a dar gracias a todos por dar su tiempo a visitar con nosotros para entender el programa que estamos ofreciendo. It's only5.com. Solamente5.com. Gracias por su tiempo y colóquese con la persona que te invitó y si necesitan más preguntas, nos puede conseguir a Guillermo, a Mr. G, a mí. Ahí puse todos los links en el chat room para que puedas conectar con todos nosotros y toda la información de la compañía. Gracias por su tiempo. Pasen buenas noches y los que ya entraron, bienvenido a la familia. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.